¿Dónde quedan las palabras cuando tu voz las atrapa? ¿Dónde quedan los momentos que silencian tu mirada? Si en mis manos, en tus manos, ahora tiemblan y me abrazas, y en mis pupilas se esconde una lágrima robada. ¿Dónde quedan los requiebros cuando tu boca los calla? ¿Dónde quedan los sentidos que congelan las entrañas de mi boca que… en tus labios ahora sangran si te marchas, y es mi alma la que grita un adiós de madrugada? ¿Dónde quedan los desprecios cuando tu ser los desata? ¿Dónde quedan los anillos que sellaron nuestro nido? De mis sueños, en tus sueños, ahora rotos de venganza, y es mi corazón herido el que muere de nostalgia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!